En el Congreso de la República, ocurrió un proyecto de ley que busca regular los impedimentos de los congresistas con el fin de agilizar la discusión de los proyectos de ley. La plenaria del Senado aprobó un paquete de proyectos entre los que se encuentran la reforma parcial de la Ley Quinta. La Ley Quinta, que es la que regula el funcionamiento del Congreso, tenía uno de los peores procedimientos para aprobar los impedimentos porque tenían que votarse cada uno de manera individual y ustedes veían el Congreso pasando tres días votando impedimentos y no se avanzaban las discusiones de fondo de los proyectos. La finalidad de esta iniciativa es delimitar el alcance del conflicto de interés y hacer más práctico y eficiente el procedimiento. Lo que hemos propuesto es que se puedan votar en bloque y hemos definido de manera muy clara que un impedimento es aquel donde hay un beneficio directo para el congresista o para sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, donde efectivamente es un beneficio, donde no se le está dando a todos en particular, en general, sino que es un beneficio particular y que al mismo tiempo genera una diferenciación frente al trato con otros ciudadanos. Este proyecto permitirá mayor transparencia en materia de impedimentos de los congresistas. Esto nos va a permitir saber cuándo se dejen presentar los impedimentos, pero sobre todo facilidad en el trámite del Congreso, de manera que las leyes se van a poder aprobar mucho más rápidamente. El proyecto seguirá su trámite en la Cámara de Representantes del próximo periodo legislativo que se inicia el próximo 20 de julio.